Esta ha sido una semana en la que han predominado las salidas, vamos a ver las más importantes, empezando el día 22 con Rocksmith 2014. Este es un juego enfocado a aprender a tocar una guitarra o un bajo mientras que disfrutas de una serie de minijuegos. Según he visto, han conseguido que sea muy divertido y muchos de estos juegos son originales y cumplen su función al 100%, pero aquí entra un factor externo a la hora de valorar este juego y es el precio total. Solo el costaría 50 euros y por supuesto un instrumento real en caso de no tenerlo, pero a esto se le sumaría el cable necesario para conectar este instrumento al ordenador y así poder jugarlo. Ese conector cuesta 30 euros. El total, contando que ya tienes instrumento propio, es de 80 euros, una cantidad que no todo el mundo está dispuesto a pagar. El 23 Path of Exile abandonó la beta abierta para salir oficialmente. Estéticamente es el sucesor espiritual de Diablo y en términos de jugabilidad están haciendo avances bastante significativos. Y lo mejor de todo es que podéis probarlo si queréis porque es completamente gratuito, así que no perdáis nada. Justo un día después, el 24 vio la luz Force, un juego de acción arcade en el que se da muchísima importancia al apartado cooperativo. Se puede jugar solo por supuesto, pero el verdadero potencial se exprime al jugarlo con otra gente. Admite hasta 4 personas y modos de juego cooperativo en LAN. Las críticas que han recibido han sido en su gran mayoría muy buenas, y el juego empezó a raíz de un proyecto de una universidad de Copenhague. ¿Qué más se puede pedir? Y hemos llegado al día 25, día en el que el mundo del PC ha visto la cara de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Un juego con un título casi tan largo como la historia de Naruto. Me imagino que muchos de los fans estaban esperando este juego de lucha y que los no tan fans también querrán echarle un vistazo porque era una lata que hasta ahora solo podías jugar a estos juegos si tenías una consola. Eso sí, si no sois fans de esta serie os advierto de que quizá la historia sea algo confusa y no os enteréis de mucho. Por no decirme nada, aún así tiene un sistema de combate divertido que seguro disfrutaréis aunque no pilléis muy bien la trama. Y por supuesto, el plato fuerte del día 25, Batman Arkham Origins ha decidido salir de la Batcueva. Nos sitúa en un punto de la historia anterior a los dos primeros Arkham. En él nos enfrentaremos a 8 de los mayores asesinos del universo DC, y por supuesto nos encontraremos con muchísimos de los personajes que vemos en los juegos anteriores y que interactúan en la historia de Batman. Los fans de la saga Batman Arkham no estarán decepcionados con esta nueva salida, otra oportunidad para explorar la ciudad y disfrutar de la jugabilidad que caracteriza a esta franquicia. Pero bueno, no todo ha salido ya y no todo lo que ha salido es perfecto. Vamos a ver una polémica y luego lo que nos vamos a poder encontrar en un futuro. Y cuando digo polémica me refiero a Dark Matter, un juego que salió en Steam y que ahora ya no serías capaz de comprar. Y es que era un juego incompleto. Al llegar a cierto punto aparecía una pantalla en negro con unas letras diciendo que tu historia se acababa ahí, nada más. Cosa de la que no se avisaba por ningún lado. Los desarrolladores en su defensa dijeron que está previsto que el juego salga por capítulos y este era solo el primero, cosa de la que tampoco avisaban. Y se notaba muchísimo que era una excusa, porque después se supo que simplemente se quedaron sin dinero y decidieron sacarlo a la venta para recaudar y poder seguir desarrollándolo. Esto no sería nada malo si lo hicieran con por ejemplo Steam Early Access, que para eso está, pero no lo hicieron. Y mucha gente está cabreada porque se han gastado el dinero en un producto inacabado. Se han metido en este lío ellos solitos, porque el juego no es malo. Si simplemente dijeron la verdad desde un principio e intentaran hacer las cosas de una forma más honorable, seguramente ahora tendrían mejor publicidad, más fans y más gente comprando su juego, en vez de haber enfadado a un montón de posibles clientes y crearse una fama de mentirosos que en un mundo como este es muy difícil de eliminar. Y es que a la gente no le gusta que le mientan. Pero bueno, no todo son malas noticias. Bioshock Infinite Burial at Sea tiene fecha de salida. Este primer episodio verá la luz el 12 de noviembre y podremos disfrutar de la ciudad de Raptor y no veáis lo que me gustaría poder verla en todo su esplendor con gente viviendo en ella antes de la decadencia. Puede haber pedazos de su historia muy potentes. Pero bueno, solo quedan dos semanas para comprobarlo. Y por último noticias aún mejores. Night in the Woods lanzó su campaña en Kickstarter el día 23 de octubre pidiendo 50.000 dólares. 26 horas después ya los habían conseguido y ahora mismo, tres días después, han pasado de los 85.000. Un juego con una estética muy buena y un trabajo artístico increíble. Está siendo desarrollado por dos personas. Alec Holouka, encargado del código ISCOT BENSON de los gráficos. Me alegro mucho de que les vaya bien y espero que de aquí salga algo muy bueno. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Gracias por verme esta semana. Espero que os haya gustado y como siempre, no os olvidéis de comentar, darle a me gusta y esas cosillas. Así que nos vemos la semana que viene, que paséis un buen día y hasta luego. Gracias por ver el video.